Y en manos de las autoridades de Palmdale está un joven conductor acusado de manejar bajo la influencia del alcohol y de causar un accidente que cobró la vida de un hombre. Y bueno, Cindy, verdad nos amplía esta información. Muy buena tarde, Cindy, platícanos cómo ocurrieron los hechos. Adelante. Buenas tardes, así es. Mire, el accidente fue realmente de tres autos. Las autoridades aseguran que el sospechoso, el que ahora está arrestado, manejaba bajo la influencia del alcohol y las drogas, se pasó un señalamiento de tráfico de detenerse. Ahí se chocó contra un hombre de 52 años que viajaba en su auto Toyota. El hombre perdió el control y se chocó contra otro automóvil y una camioneta. Por fortuna, nadie terminó herido en la camioneta, pero el hombre de 52 años murió en la escena. La policía continúa la investigación, pero han podido arrestar al sospechoso, al joven de 26 años. Nos ha dicho también las autoridades que este joven ya tenía un DUI en el pasado y ya había sido arrestado por eso. Por eso se espera que enfrente cargos no solo de homicidios, sino también otros cargos. La víctima no ha sido identificada. Se espera que se notifique a la familia. Por ahora, todo continúa en investigación. Este es mi deporte en vivo. Yo soy Cindy Bernal.